24.778, ¿cómo no? Segundo tiempo. Es el segundo tiempo, sí señor. Es el segundo tiempo. En pantalla el de la casa. Andrés Felipe Muñoz. Se prepara el colombiano Andrés Felipe Muñoz, oigan esto. Este escaleño es el Vallecaucano. Andrés Felipe Muñoz, señoras y señores, tiene un tiempo referente. El 24.07 del italiano, parte Andrés Felipe Muñoz, parte el colombiano. El público está empujando a Andrés Felipe. Aquí viene Cultivo, viene para los primeros 100 metros, pasa para el primer guarismo. No está bien, lucho 9.20. Tiempo arriba de Andrés Felipe Muñoz, va trenzando la curva. Tiene que acelerar el colombiano, pasa para los 200. Ahora sí lo hace, 16.76. Tiene el remate del colombiano, Andrés Felipe Muñoz. Colombia, 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 Colombia. Colombia, mejor tiempo, mejor tiempo para el colombiano. Mejor tiempo para Andrés Felipe Muñoz. Mejor tiempo para el Vallecaucano. Andrés Felipe Muñoz, en cuanto paró el cronómetro. Atención, señoras y señores. Este caballero colombiano, este Vallecaucano, parcialmente es el vencedor. Veinticuatro segundos. 607. Atención, ya hay medalla de oro para Colombia. Ya hay medalla de oro para Colombia. Es correcto, es correcto. Oro, oro para Colombia y puede ser oro y plata. Puede ser oro y plata, lucho. Ya hay medalla de oro para Colombia. Esa es la noticia. Ya hay medalla de oro para Colombia. Colombia, señoras y señores, viene Pedro Caucil. Ya hay oro para Colombia en el patinaje. En efecto, porque al ser segundo, puede quitarle esa distinción Pedro Caucil. Nada más, es el único que queda en competencia de Lucho. Preparado, viene el crédito colombiano, Lucho. Fuerte Pedro Caucil. El tiempo referente, 24 a 6. Viene Pedro Caucil de Colombia. Viene saliendo Pedro Caucil. Va a pasar para los primeros 100 metros. Mejor tiempo. 9.42, Lucho, volando. El mejor tiempo lo hace Pedro Caucil. Viene para los 200, pasa. Sigue volando, 16.43. Mejor tiempo. Aquí viene el oro, campeón Colombia. Oro, oro, oro. Oro para Colombia. Oro para Colombia. Oro y plata para Colombia. Oro y plata para Colombia. Oro para Pedro Caucil. Plata para André Felipe Bullos. Sensacional. Extraordinario. Maravilloso lo de Colombia. Oro y plata en el patinódromo mundialista. Era un remate impresionante. No patinaba Pedro, venía volando. Venía volando. Venía entre algodones. Flotaba Pedro Caucil. Extraordinario lo del colombiano. Gracias, Pedro. Gracias, André Felipe. Gracias, Colombia. El abrazo fundido con su preparadora física. La emoción, el entusiasmo. El oro, el amarillo, el azul y el rojo que significa mucho para nuestro país. Oro y plata colombiano en los World Games en Cali. ¿Qué más hay que agregarle, señoras y señores? Y todos estamos confundidos con el abrazo de hermanos de solidarios con Pedro Caucil, con André Felipe Muñoz, dos deportistas que acaban de entregarle a Colombia. Oro y plata, aquí los tenemos admirados, aplaudidos y reconocidos por el planeta deportivo. Aquí en la casa, en la ciudad dulce de Colombia, que es Cali. La bandera, don Lucho. Ella que nos pone la piel, evidentemente, de gallina. Se nos erizan los pechos, don Lucho. Viendo a Pedro, viendo a André Felipe, viendo a estos colombianos de bien. Desde la Guajira, desde San Andrés hasta la Amazonas, desde el Orinoco hasta el Chocó. Los cuatro puntos cardinales, unidos en una sola garganta. Siete mil personas que cantan Colombia, Colombia, Colombia. Dos guerreros del camino, Pedro Caucil. Este es el andrejano de nacimiento, cartagenero de formación, antioqueño de hechura deportiva. Pero colombiano para Maceña, le acaba de entregar la quinta medalla de oro a nuestro país. Pasando por encima de los hechos en los Juegos Mundiales anteriores. Colombia con Pedro Caucil es oro. Segundo lugar para André Felipe Muñoz. Y el bronce, Su Suyan, para revisar. Creo que Italia es el tercero.